¿Qué tal amigos y amigas de YouTube? ¿Qué tal están? Me encuentro en Ross y vamos a ver un poquito de todo. No sé en cuántos vídeos voy a dividir, pero quiero comenzar con las blusas de dama que tienen marcas, otras no, pero vamos a comenzar con lo que tienen, lo más nuevo en blusas de dama. Comenzando, creo que esta ya lo habíamos visto, ¿se acuerdan que les dije que era como un kimono que parecía, pero es estilo blusa, por $20 dólares y es de la misma marca y tienen también este otro estilo local, se me hace excelente, creo que esto es tan bonito, es muy diferente, ¿qué creen ustedes? Y saben que me voy a ir por todas las tallas y si me escapo una es porque ya la vimos, ¿ok? Esta es una chaquetita de esta marca que creo que esto va en la ropa de Juniors por $17 dólares, es de este color, es mezclilla 100% y vamos a ver cuánto costaba originalmente, $99, wow, súper bien, ¿no? Le toca el turno a la señora Michael Kors, una Michael Kors, súper feliz, en color negro, ¡ay, qué bonita está! ¿Saben qué? Al tocar también la tela dices, ok, me la llevo $20 dólares, pero no me la voy a llevar, ya. Si algo de repente me súper encanta, sí, pero creo que algo así, si lo tengo, es auténtica y su precio real es de $78 dólares, es lo que te costaría en la tienda o sitio oficial. De la marca Notations, esta es ropa de ladies y también es ropa juvenil, pero no estamos en Juniors, les voy a hacer un video solo de Juniors también para que puedan ver otras marcas y ropa más juvenil. Esta es de la marca Notations, no me dice el precio real, pero cuesta $10 dólares aquí, es una tela muy fresquita y se me hace que esto se vea padre con un pantalón de mezclilla. ¿Y esto? Luna, parecen puras lunas o qué? Parece platillo volador así cargado de marcianos o qué? No sé, pero está padre, miren, tienen también su manga así con su elástico, manga larga, es un poco corta, te cuesta $17 dólares y es de la marca Tehari, lo cual es buena marca, tienen una y dos. El clásico Calvin Klein es un blusón, se los puedo decir, es larguito y es estilo camisero. Tiene también pues todas sus etiquetas, el cuello que se necesita para ser auténtico. No, ¿qué estoy hablando? No, el cuello que se necesita para ponerse alrededor del cuello, no, es lo que se necesita para saber si es auténtico. ¿Qué estás pensando? $69.50, este es el sitio, te dan un botón, se aprecia, se agradece, $20 dólares. La marca Zack & Rachel, $13 dólares y hay personas que les gusta mucho este estilo de blusita, que tienen cajito y su color es blanco, no tiene otro color, tiene sus dos bolsas al frente, se ve que es que te hace formita, o sea que esto no debe quedar tan tan ancho y te piden por ella $13 dólares, nada más. Esto es algo más clásico, que es así sueltita, corre, bueno no corre grande, así es baggy, por $13 dólares, también en un color muy neutro y es de esta marca Fred David por $13. Yo mostré algo así anteriormente y a mucha gente le gustó y luego ya no la volví a ver, bueno ya las volvieron a poner y seguramente en Sir Ross tienen, esto es de cuellito, pero está desacomodado, $14 dólares. Y la parte lateral me encanta porque está así, diferente, también es, no, este es elástico y esto es mezclilla, pero una mezclilla muy suavecita y tienen en todas las tallas. Verde, sapo feliz, pero no se nota mucho porque estoy justo en la entrada, entonces la reflexión o el reflejo, perdón, de la luz lo hace ver un poquito más mate, pero es un color precioso, verde militar y yo tengo algo similar, quiero que vean cómo es en la parte de adelante, es suavecita, esto te viste muy bonito. Piden por ella $10 dólares solamente, miren. Este verde sí se aprecia, ¿verdad? Ajá, y picarona. Es un verde pero tiene sus rayitas en color un poco más clarito y la manga es sueltita, o sea que no te va a dar formas alrededor de la axila, sino que es nomás así, va a ir directa por $10 dólares solamente. Esto me encanta, luego tiene un twist en la parte de abajo, esos botones, cuello B y la tela súper suavecita. A primera vista, ¿qué marca ustedes creen que esto es? Todos vamos a pensar igual, ¿verdad? No, no es Tommy, se llama Carol Rose, esa es la marca pero tiene los colores muy clásicos de Tommy Hilfiger, pero no, es muy suavecita, calientita y los colores están bellos, la combinación. Yo también me confundí, tiene un cierre que llega hasta medio pecho y piden $17 dólares, $17 dólares por ella. Ya estamos en tallas medianas, vamos a seguir. ¿Saben cómo se llama esta marca? Lavish Ravish. Suena como, ay no sé, pero se me dice así un trabalenguas muy bueno de decir. Los colores excelentes, así como lo pueden ver. La tela es calientita, es como un tejido muy muy cerrado y tiene esto para que la puedas hacer manga larga o bien manga tres cuartos. Tiene su capucha en la parte de atrás y piden por ella. Ahorita estoy en tallas medianas pero ahorita veo si la tienen otras tallas. Es lo más seguro, $11 dólares. Atrás hay una polo Beverly Hills que me encanta como tienen esto por piedrolongo. Yo inventé otra palabra. Chequen, está toda llena de piedritas en color rosa-magenta. Se ve roja en pantalla pero es rosa-magenta. Vean, $7 dólares nada más. En talla mediana, ojalá hubiera mi talla. Ay, pero ¿qué estoy viendo? Yo saben que pensé que era una Karl Lagerfeld pero no. Se llama Retrology. Esta es la marca, se las voy a mostrar. Y tiene la Torre Eiffel llena de piedritas. Miren, puras piedritas. Parecieron Swarovskis. Y dice Paris, $10 dólares. Y la tela es lo más suavecito que se puedan imaginar en color negro. Precio real serían $54. Así es que, ay, qué bonito es encontrarnos cosas aquí más baratas pero igual de auténticas. Dando cuenta que tienen un poquito revueltito la ropa de juniors. Una que otra cosita entre ladies. Y bueno, encontré este hoodie que me fascinó. Yo creo que a mi mamá le encantaría esto porque tiene tres mariposas felices. Bellas. Tiene estas aplicaciones de tres mariposas. La marca se llama Orange Kiss. Como lo pueden ver, es en color blanco. Con su manga larga, su hoodie. Y su precio es de $12 dólares. Qué bonito. El color blanco, no sé. ¿Ustedes qué opinan para el invierno? Nada más no comas espagueti porque ya la madroleaste. Tenemos otro hoodie de la marca Nine West. Y este es Nine West Active. O sea, que es parte de su colección Sport. Y tiene sus... Siempre se me olvida esta palabra. Tiene sus botellas. ¿Qué te pasa? Embotellada está tu cabeza. No. Tiene sus... ¡Oh! Sus pockets aquí. Sus bolsas así corridas. Me voy a resetear ahorita el carro. $17 dólares. Nine West auténtica. Adiós, porque ya no pude decir nada. ¿Qué coquetona es usted, Miss BB? Esta es una BB con estos colores muy neutros. Tiene negro beige y un poquito más clarito. Como ivory o huesito. $13 dólares. Es auténtica. Tiene stats que forman la palabra BB. Y esto te cuesta normalmente $39 dólares. Aquí la encuentras por $13. Solo veo una. No sé si hay en otras tallas. Pero bueno, así es en estas tiendas. Surten todas las tallas, pero pues se las llevan y ya lo que quedó, pues quedó. Creo que esta Tommy ya la habíamos visto anteriormente y no se la llevan. No sé por qué todavía no la ponen en etiqueta rosa. Que cuando vean una etiqueta que es blanca y tiene una franja rosa, la cual le llamo etiqueta rosa, es que está en liquidación. Normalmente final, pero a veces le vuelven a poner otra encima. Y yo creo que esta ya debería pasar para allá porque ya tiene mucho que está aquí. $17 dólares. Bueno, hay dos aquí. Y de este lado vive un suéter de la marca Ralph Lauren. Sin embargo, fíjense, están corriendo. Están como medio, no sé. Hay algunas en medio de las chicas. Ya estábamos en medianas y ahorita me topo con extra grande. $30 dólares. Auténtica. Y es este color, así como menta. Es un tejido cerrado. Tiene tres botones de este lado y es larguita. Excelente para unos leggings. He estado viendo este estilo últimamente aquí en Ross. Y es como una colección. Pero les voy a mostrar. ¡Ay, miren! Me encanta. Echan mi México lindo y querido. Nomás por eso ya la quiero. $11 dólares. La tela es excelente. Es suavecita. Es como una tela polar, pero finita. Y tiene todas sus letras gliterianas en rosa. Y esto es así un poquito baggy. De hecho es así, sueltito, por $11 dólares. Me encontré una camiseta súper bonita de la marca Calvin Klein. Y saben qué? A mí me llama la atención mucho los brillos. Eso es lo que me llama la atención. Sea de marca o no sea de marca, yo voy a andar brillosa y flashy toda mi vida. Y esto me encantó porque la palabra CK la forman estos como... Son como piedritas, como rhinestones. Y es en color rojo y no tengo. Su precio real, vean, $39.50 en el sitio oficial. Y aquí te la encuentras por $13 dólares. Mi corazón es feliz, está latiendo bien rápido. Otra canción inventada por mí. Primera cosa que ya se fue al carro de los a lo mejores. Es esta camiseta roja Calvin Klein. Me encantó, me encantó, me encantó. Ya saben, yo venía con la intención de no comprar nada. Y yo creo que así va a quedar el carro de los a lo mejores. ¿Ustedes qué creen? Calvin Klein. Esta es una blusa más clásica, más formalita. Y es una tela sheer, es una tela delgadita. En $17 dólares desde $69.50 que es su precio real. Tiene unas flores así en color como gris con negro. Y en la parte de atrás es cremita. Este tipo de conjuntitos me encantan porque siempre te vas a sacar de un apuro. Ya tiene adentro y de hecho está pegada la blusita o el cami en la parte de abajo. Y ya te pones el saquito y te ves muy bien arregladita. Yo lo usaba cuando abrimos la clínica antes de usar scrubs. Me ponía puras cosas así pues para verme más formal. Pero realmente a mí no se me da. Me gusta arreglarme pero yo soy feliz en pantalonera y pantuflas. $10 dólares por ella. Tenemos esta en color negro. Es cortita pero tiene en la parte de abajo un cincho. Un moñito de este lado. Creo que también del otro. Por $10 dólares. Marca Chaps. Es $15 dólares. Y esta también ya debería estar en liquidación. Puesto que ya todo esto es temporada pasada. Y aquí ya está refrescando ya literal. Estamos usando suetercitos ya en la noche. Y eso de $50 a $15 dólares. Con su cuellito. Esto es mezclilla pero muy muy finita. Ok. Tuve que darle un tiempo a mi corazón para que se recupere de la arritmia. Porque... Esto es leopardoso cheetah print. Ok es leopard print más bien. Y está súper bello. Pero esto me queda grande. Malditación. Siempre me pasa lo mismo. $10 dólares solamente. Entramos otra vez a las medianas. A las tallas medianas. Porque de chica grande me fui a Extra Chica. Y otra vez a Chica. Esta Calvin Klein no la vi ni en Extra Chica. Ni en Chica. Y corre normal. Está súper bella. Ojalá hubiera más Chica. $15 dólares cuesta. Tiene su logo al frente. Y está como distressed. Todo esto. Precio real de esta prenda es de $39.50. Por $15 dólares. ¿Qué les parece? Y es cropped. Un poquito. Es un poquito cropped. No tanto. Ya encontré la blusa que me voy a llevar a Disney. Chequen. Así toda bolituda. Así como mini. Verdad que sí. No se la llevarían. $13 dólares. Hecha en la India. Y es un material muy fresco. Muy muy bello. Se fijan. También tienen la que vimos anteriormente. También la tienen en talla mediana. Y creo que la van a tener en todas las tallas. ¿Alguien quiere este marciano fodongo? ¿Está bien usted? Necesito un café. Un masajito. Nada. Dice. I need space. Necesito espacio. Ay, yo también, marcianín. ¿Cuánto cuestas? Dígame, por favor. $9 dólares. Este está súper simpático. Ay. Qué belleza es. Kindness is contagious. La amabilidad es contagiosa. Saben la tela. Vean. Es que para que se imaginen lo que yo estoy viendo. $11 dólares solamente. Corre normal. Y tienen dos aquí en las tallas medianas. Si te gusta vestir western, navideño. Definitivamente esto es lo tuyo. Toda plaid en colores clásicos. Dos, el guinda con el rojo, el negro. Y quiero que vean cómo es por dentro. Así como lo ven con peluchito, toda es por dentro. O sea que esto va a estar súper calientito, menos las mangas. Las mangas no son así, pero está bella para ponerte con botas. $13 dólares piden y solo hay en talla mediana. Eso sí no lo vi en talla chica. Y ahora vamos a ver las mangas largas y vamos a empezar desde la chica mediana. Esa etiqueta que lo que tiene rojito es mediana. Y luego lo que tiene azul allá atrás es grande. Y luego sigue el extra grande. Vamos a empezar de este lado a ver qué nos vamos encontrando. Ay no, ¿por qué? ¿Por qué? Porque Calvin Klein corre chica. Estoy viendo. Está súper porque miren, tiene aquí el logo combinado con un poco de metálico. El color está excelente. Y esto sí, para que vean, corre chica. Ha de ser extra chica. Ajá, ya sabía yo, miren, sí. Es extra chica. Te cuesta normalmente $49.50 y te piden aquí $20 dólares, que sí es más o menos también lo que piden en Burlington por algo así. Esto me encantó, pero por la tela. Y para que vean, esto sí súper corre grande. No creo que sea baggy o a lo mejor así es baggy, no lo sé. Pero sí se me hace que está mal. No creo. Pues sí, dice chica, pero se ve súper grande, de verdad. Y para tener un twist abajo, sí se me hace un poquito grande. No lo sé, pero está excelente. Y cuesta $12 dólares. Y si la tocan, se la van a querer llevar de cobertor. Estoy viendo mucho suetercito, blusita baggy, suelta. Chequen. En donde empieza la manga casi creo desde la cintura, como si fuera murciélago feliz. Y bueno, aquí la tienen de esta marca Amber por $12 dólares. ¡Ay, no! Ok, ok, te voy a poner. Eso ya pasó. Chequen este como estilo kimono. Porque así es la tela, medio sedosa. Vean este impreso, qué bonito. Y luego cambia. ¡Qué lindura es! La parte de atrás, chequen. ¿Les gusta? Los colores están súper bellos. Cuesta $12 dólares solamente. Y es de la marca Nanette Lepore. Y ella hace diseños muy bonitos, la verdad. Este es un ejemplo de algunas marcas que dentro de sus marcas tienen modelos. De los que corren más chicos que otro. Esta es una que es de mezclilla. Que es talla chica, pero corre chica. Esto más bien es como un extra chico. Así es que por eso es difícil comprar por internet a veces. Porque nunca sabes qué corre chico, qué no corre chico. Y por eso me gusta decírselos. Aquí tienen el logo de este lado en placa. Y te cuesta $22 dólares, que es auténtica. Stats. Toda la parte de abajo está llena de stats. Atrás no. Y luego sube de este lado. Es un color como café grisáceo. Es muy difícil de explicar. Pero tiene su manga larga. Su cuello así como de tortuga. Pero como tortuga flácida, miren. Como que necesita un reafirmante. Esto te cuesta $11 dólares. Y sí está bonita. Un color bello. Un suéter embotonado. De hecho, de este lado. Chequen. Está linda. Es un color verde militar. Muy sencilla. Y el precio es lo mejor. $11 dólares. Creo que esta blusita. Más bien es como un suétercito de manga tres cuartos. Se los mostré en Burlington. Y sí lo creo porque hasta dije, es toda yo. Tiene su bolsa. Tiene sus zapatos muy bellos. Su perrito. Todos sus lentes de sol. Y se encuentra así toda diva ella. Piden por ella $13 dólares solamente. His love never fails. Su amor nunca falla. Y tiene aquí escrito el Salmo 136. Así es que se las muestro. También esta corre. Bueno, no corre grande. Así es. Es sueltita. Y el color está excelente. Pero ¿saben qué es lo más rico de todo? La tela suavecita. Estilo cobertor. Duérmete un rato y sé feliz. Así. Te cuesta $11 dólares. Esto saben que me encanta así para hacer regalitos de Navidad. Porque no te sale caro y es un buen regalo. Nada más que atínale a la talla. Se los voy a mostrar así. Vean. Para que no me dé la luz. Tiene su manga buchonada. Y luego tiene perlas por todos lados. Solamente en la manga. Muy estilo Ivanka Trump. Si no conocen la moda de Ivanka Trump. Esta no es Ivanka Trump. Pero ella le fascina usar ropa así. Te cuesta $12 dólares. Y sí me gustaría saber su opinión acerca de esta prenda. Porque sí me llamó la atención. Love and Vote. Ya vienen las votaciones aquí en Estados Unidos. En semana y media creo. El 3 de noviembre pues. Y ay ay ay. No sé cómo se vaya a poner las cosas. Pero bueno. Aquí una camiseta. Por quien lo quiera usar este día. $10 dólares te cuesta. Y es muy sencilla. Simplemente yo creo que es por lo que dice. De la marca Chic and Cheerful. No la conozco. ¿La conocen? Tica. Los colores están súper cheque. Nada más que. Yo no sé qué piensan. Que uno tiene los brazos hasta dónde o qué. Dos metros de brazo aquí. Y todo esto es tejido. Y ya todo lo de atrás es un tejido mucho más. Cerrado. Y esto te cuesta. $12 dólares. Tienen ropa muy bonita. Y saben que muy barata aquí en Ladies. Este es en color así como lo ven. Ah bueno. Tenía que decirlo. En color rosa. Muy rica de adentro. Y su precio es de $12 dólares también. Excelente. Calientita. Un bonito color. Lo que dice es bello. Y bueno. Aquí hacia la parte de atrás. No me trae su precio real. Pero bueno. Esto parece huevos estrellados. ¿No? De veras. Yo cuando lo vi dije. Esto parece un huevo estrellado. Pero si tú te quieres disfrazar de huevo estrellado. ¿Por qué fregados? No. Uno hace lo que quiere. Tiene su gorra. Es tela así polar. O peluchienta. Pero rica. Suavecita. Ay. Presumes. Tus huevos estrellados. $12 dólares. Vean. ¿Qué tal les parece? Vamos a dejar a huevito estrelladito por ahí. Rumba zamba mambo. Tararara. Totototota. Miren. ¿Y esto cómo? A ver. No entiendo. Vean esto. ¿Cómo? Bueno. Les voy a decir cuánto cuesta. $13 dólares. Es color blanco. Y yo no entiendo las mangas cómo van. Pero bueno. Ya sabremos a la hora de ponerla. Bueno. Estamos en las tallas medianas. Si se fijan. Por ejemplo. Esto no creo haberlo visto en las otras tallas. Seguramente ya se lo llevaron. Color rojo. Manga larga. Tiene sheer en la parte de enfrente. Pero sin llegar muy bajo al pecho. Tiene cuatro botones. Cuesta $11 dólares. Y es de la marca Adel and May. No conozco estas marcas. Son marcas muy económicas. Pero saben muy bonitas. Este es de la marca Guess. Todos conocemos la marca Guess. Y la verdad está bella la combinación de rosa con blanco. Y el verde que tiene atrás. Se ve azul. Pero este es un verde como un verde menta. Ojalá lo pudieran ver realmente como es. Porque aquí la mitad lo veo azul. Y en la vida real se ve pues como debe de ser. Te cuesta $18 dólares. Desde $39.99 o $40. Esta auténtica y corre chica. Si eres mediana. Cómprate una grande. Porque esto corre chico. Under Armour. Auténtica en color naranjita. Es una tela. No es dry fit. Es dry fit. No. Es otro tipo de tela. Por $20 dólares. Auténtica. Con su cuello altito. Que es un hoodie. Tiene de este lado. Está linda. Y aquí tenemos una diferente. Esta es manga corta. Y la pusieron de este lado. Pero tienen relieve todas estas cositas en color blanco. Y un twist en la parte de abajo. Todo lo que tiene twist en la parte de abajo me fascina. $10 dólares nada más. Comprar a cualquier tienda. Incluyendo Macy's. No importa. Como la gente a veces cambia los ganchos. Chequen. Esta es de la marca que es toda holográfica. Muy bonita la verdad. Sin embargo. Corre súper chica. Dice que es mediana. Fíjense. Acá arriba dice mediana. Pero abajo dice large. O grande. Entonces tú te vas a la etiqueta. A ver cuál es la realidad de las cosas. Y a pesar de que dice que es mediana. Esto corre súper chico. Es más. Corre dos tallas más abajo. Así es que se las dejo. Oh wow. Este estilo a mí me gustaba mucho antes. Es un velvet. Chequen. Así como franelita. Y hubiera querido que hubiera en talla chica. Esta es talla mediana. Y aunque corre normal. A lo mejor me quedaría. Me quedaría. Perdón. Un poquito baggy. Y cuesta nada más 9 dólares. Y quiero que vean esta tela. Es que quiero que se la imaginan. Como quisiera que hubiera algo para que toquen. Lo que estoy tocando. Vean. Titan color rojo. De la marca Tommy Hilfiger. De este lado. Y déjenme ver qué colección es. La normal. Corre normal. Color rojo. Tiene su pequeño logo. De este lado. Y cuesta 13 dólares. No está muy mal. ¿Verdad que no? Desde 29.50. Se me hace excelente precio. No la vi en otras tallas. Pero ya las han de haber vendido. Y como estamos viendo de todo. Tenemos esta chaquetita gruesa. Es un tejido súper cerrado. Y grueso. Tiene su sierra en la parte de en medio. Tiene bolsas. Ay. Ya iba a renegar. Porque si no tiene bolsas. ¿Para qué? Porque bueno. Cuando hay frío. Siempre necesitas bolsas. Y ahora que cargas con mascarilla. Sanitizante de manos. Y todo. 25 dólares. De la marca Jones New York. La cual es muy buena marca. Su precio real es de 99 dólares. Ya con eso se dan una idea. Y la verdad está muy vestidora. En las tallas grandes. Lo que yo quiero. Y obviamente seguro. Porque ya se vendieron en mi talla. Pero vean esta manga. Con su elástico. Lo cual la hace un poquito anchita. ¿Por qué te vas? Cuellito B. Con su twist abajo. Te da una forma tan bonita. Solo quieren 11 dólares por ella. Ay. Tienen un poquito de ropa deportiva aquí. No sé por qué. Yo creo que la pusieron. Porque estoy segura que tienen una sección solamente de ropa deportiva. Pero esta es de la marca Tommy. Y tiene su cierre hasta abajo. Tiene sus bolsas laterales muy felices. Su logo de este lado. Piden 25 dólares por ella. Y aquí está la etiqueta original. Que no quiere salir. De 69.50 que cuesta. Su capucha. Chequen. Esto es como para cuando hace frío. Pero no tanto. Y quieres cubrirte y todo. Y con un pantalón de mezclilla. Creo que se vería súper lindo. Esta ya la he visto anteriormente. Y cada vez que la veo. Me gusta. Me llama la atención por los colores. Tiene un twist abajo. Como pueden ver. Y tiene también palabras de motivación. Los colores están bellos. Los cortes están bellos. Esto sí corre grande. Porque es baggy. Sin embargo así de baggy. Corre súper grande. Cuesta 12 dólares. Es una tela gruesecita. Quiero ver si pesa. No. No pesa. Pero me encanta como tiene su cierre. Que le ponen detallito. Siempre hay que fijarse en eso. Es talla mediana. Así la es. 19 dólares. Y en la parte de abajo también tiene su plaquita. También así como para cubrirte de un fresquecito. Atrás me encantó esto por lo piedroso. Vean. 13 dólares. La tela súper suavecita. Las manguitas muy cute. Nice. De la marca BB en color rosa magenta. Ya estamos en las tallas grandes. Vean. Esto no lo vi por ejemplo en ninguna de las tallas anteriores. Porque seguramente ya se vendieron. Súper linda. Esto está padrísimo para ir al gimnasio. Ha de ser BB Sport. ¿Eres BB Sport? Sí, sí, sí. Ja, ja. Me conozco mis marcas. Yes. Ok. Tiene su capucha muy delgadita. Y esto está súper. También porque les he dicho. A veces vas. Haces ejercicio y cuando hay frío afuera. Aunque tengas un calor de la fregada. Tienes que ponerte algo para que no te tuerzas. Como dice mi mamá. Así es que. 13 dólares. BB Sport. Wow. Esta me gustó mucho por los cruces que tiene de este lado. Muy estilo Michael Kors. Y cuesta 11 dólares. Creo que ya habíamos visto algo parecido. Si no es que la misma. Pero no importa. Se las vuelvo a mostrar por si se me pasó. Porque hay tantas. Under Armour. En talla grande. Está súper linda. Pueden ver. Me encanta cómo ponen el logo en color blanco. Bueno, es un gris muy clarito y oscuro. 40 dólares por ella. Under Armour es una marca cara. Ahora, si llegas a ir a una de las tiendas, te va a salir caro. De hecho, les voy a mostrar en cuánto saldría algo así. Si no la encuentras aquí y te vas directamente al sitio oficial. A ver si la encuentro. Oiga, ¿por qué no está? Ya. Ven. 45 dólares. Esta es de la marca Under Armour. Y esta es para hacer ejercicio. Creo que esto va en la sección Sport o de Activewear. Pero bueno. Ahí se las muestro. Esta está súper para ir al gimnasio. 13 dólares te cuesta. No me da la etiqueta real. Así me la da. 30 dólares. Costaría. Wow. Suéter. Con esta combinación de colores. Creo que es de la misma marca que pensé que era Tommy. ¿Se acuerdan? Que tenía colores así muy atomizados. Literal. Pero estos colores diferentes. Pero están acomodados igual. De la marca Carol Rose. Por 15 dólares. Y no lo vi en otras tallas. Vamos a irnos. Vamos a la cetica. A la cetica. ¿Qué? 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 No. A las tallas extra large. Yo no edito mis videos. Si eres nuevo o nueva en mi canal. Vas a ver que no edito mis videos. Si se me cayó. Se me cayó. Y si dije. Dije. Pero bueno. Aquí seguimos. Tenemos una Polo. Por 10 dólares. Solamente en talla extra grande. Podemos ver. Y es en este color. Que está muy muy bello. Está fresquita. Con esto. Ahí te cubres. Pero eres feliz. Porque no vas a sufrir calores. 10 dólares. Nada más. Creo que algo así lo vimos. De hecho. Si lo vimos. No recuerdo si era el mismo color. Era un cafecito. Pero es el mismo estilo. Que vimos anteriormente. En talla extra grande. Y esto te cuesta. 12 dólares solamente. Y está súper súper lindo. Tiene su cuello. Sí. Sí la vimos. Porque hasta mencioné el cuellito. Aquí hay una moradita. De la marca Calvin Klein. Que cuando la ves. Dices. Ay. Esto está riquísimo. Pero la tocas y es muy fría. Es una tela como de rayón. Y parece scraps. Esto no parece camiseta. Pareciera que tienes un traje cirujano. Así como scraps. 15 dólares. Muy fresca. Desde 35. Y es su línea normal. O no. Porque podría ser su línea activa. Pero no. Todo lo demás. Ya lo vimos. Y todo lo que vamos a ver a continuación. Así cuatro cosas. Ya son tallas. Unitalla. Como quien dice. Son estos suéteres. Como chales. No sé. Y bueno. Tienen todas las tallas. Más bien es unitalla. Se supone que a cualquier persona le queda. Cuestan 27 dólares. Y tienen de todos los estilos. Todos los colores. Esta blusita ya la vimos. No sé qué hace. Aquí está también. Y aquí está otro de este tipo de suéter. Que les digo. Que es larguito. Y tiene sus bolsas. Me encanta porque cuando haces esto. Pareciera como una bufandita que va cayendo. Pero no. Bueno. Pues creo que aquí dejamos este video. Nos vemos en otro más. Creo que voy a estar grabando varios aquí en Ross. Espero que les guste. Si les gusta compartan. Porque ahorita va a haber mucha mercancía. Ya para empezar a hacer nuestros regalitos de Navidad. Recuerden que compartir de verdad es vivir. Es ver la felicidad de otra persona cuando le das algo. No tiene precio. Que estén muy bien y mucho éxito. Bye YouTubis.